buenas habíamos visto un tutorial de cómo hacer un pop up que sale y bueno pues podríamos decidir sí o no y utilizarlo pues para diferentes partes de nuestro juego vale ahora vamos a hacer algo diferente y vamos directamente a a crear otra pantalla y vamos a utilizar sliders en este caso pues para ver un poquito cómo funcionan a través del código para modificarlo etcétera lo primero que vamos a hacer es en este caso pues no va a crear una escena vacía y desde ahí vamos a trabajar la escena vamos a crear un slider vamos a poner una imagen la imagen la ponemos a toda la pantalla de color negro bueno como primero creer slider es decir que lo primero que esta capa de aquí o este elemento está por debajo porque esta imagen que es el background está más arriba también color sin querer esto de aquí vale es una herramienta muy útil que se le permite seleccionar un color de que veas por tu pantalla y lo aplica bueno en este caso no lo quiero usar como comentaba el slider está aquí arriba tiene que estar por debajo lo que está más arriba o más cerca de la parte alta está más cerca de la cámara no sé lo dejamos y ahí ya lo tenemos algo en el centro modificando aquí y una vez que hemos creado un slider salen aquí varios elementos y tenemos un background vamos a activar y desactivar lo que es ese trocito de la barra tenemos el final ya que ahora no se ve y el handle vamos a ponerte aquí en slider vemos que hay un componente llamado slider y tenemos aquí pues diferentes opciones de transición en este caso lo dejamos en color aquí podríamos modificar los colores que tiene relleno vamos a ponerle value pues 0.5 entonces estaría la mitad relleno vale y que podemos hacer lo primero es si queremos que sea interactuable o no interactuable cuando toquemos play perdón por la obra nos va a permitir pues subir y bajarlo si quitamos interactuable se ve que está como desactivado y no se puede mover en este caso si lo queremos que no sea no manejarlo incluso se podría borrar el handle slide área y funcionaría perfectamente nuestro slider lo que sólo vamos a poder poder modificarlo con el código entonces en mi caso no lo va a borrar lo voy a desactivar que viene siendo lo mismo y vamos a cambiar pues los colores por ejemplo entonces color normal podríamos cambiarlo a verde no pasa nada bueno entonces esto es cuando está seleccionado está presionado aquí no hay que tocar nada pero en background es esta imagen de aquí de verdad vale si yo quito el film puedo ver el background solo que el background yo puedo seleccionar un color entonces por ejemplo podríamos ponerle rojo o un verde oscuro vale y el fil área lo voy a activar y tiene dentro algo que es un film que es un sprite y tiene un color entonces puedo venir aquí y cambiar el color y por ejemplo ponerle un verde más clarito de acuerdo y con esto ya tendríamos pues un efecto de que se está rellenando que se está rellenando por otro lado si quisiéramos podríamos modificar vamos a ponerlo en 2D le damos a la T podríamos modificar el tamaño y la imagen que tiene por defecto bueno pues si la expandimos hacia arriba pues sale un slider un poquito más como una barra antes salía más redondito entonces podemos jugar a ampliarlo bueno y ahora ya tendríamos un slider que podríamos ponerlo a cero y ampliarlo y no se ve del todo porque si pusiéramos aquí el puntito el puntito lo rellena entonces qué haríamos pues quitar el puntito lo quitamos y si venimos aquí a fil área y fil vemos que el fil tiene aquí poder ahora vamos a ponerlo a uno y hasta uno vemos que el fil cuando seleccionamos el fil aquí como que la imagen bueno aquí no llega del todo entonces lo único que tenemos que hacer es ajustarlo y en el cero también nos pasa lo mismo como está la cosa ahí entonces solo tenemos que ir a ajustarlo y con esto ya pues se llena del todo incluso me pase un poco pues lo dicho cuadrar muy bien y por el otro lado pues igual tratar de cuadrar muy bien con la otra imagen y ya lo tendríamos vale entonces slider prueba de acuerdo ya está mejor y ahora faltaría pues un script vamos a crear un script nuevo y vamos a llamarlo de alguna manera en este caso pues es un código de ejemplo example fil slider por ejemplo y lo que vamos a hacer en este caso se lo vamos a aplicar al slider y vamos a ver cómo rellenarlo y ya está aquí abierto bueno lo primero que necesitamos para poder trabajar con un slider en código va a ser pues el ui por otro lado queremos trabajar con el slider y le ponemos pues un nombre a la variable finalmente aplicamos este script en un green object podremos aplicarlo directamente sobre el slider aquí o en un objeto vacío o en el canvas donde queramos vale yo lo hago para el canvas y le arrastro el slider bueno vamos a hacer tiene la web por ejemplo el valor del slider se ponga a 0.0 y si nos fijamos cuando vemos aquí slider lo que habíamos estado toqueteando ir a valor vale entonces si le ponemos aquí un valor pues vemos que va cambiando entonces que queremos nosotros hacer pues en el update aprovechar que es un bucle y que se vaya rellenando y entonces si el valor es menor que el máximo valor que puede tener vamos a irlo rellenando y si se fijan en el away que hemos hecho un igual aquí lo que queremos es ir añadiendo un valor de la값 de la porque cuando hacemos aquí así lo que le vamos haciendo realmente es irle sumando poco a poco una cantidad entonces pues si queremos sumarle igual y le ponemos la cantidad que queremos ir sumando en este caso vamos a poner una variable no dar por ejemplo y podemos ponerle por ejemplo también que lo multiplique por time delta time que hace esto esto lo que va a permitir es que independientemente de la cantidad de imágenes que procese tu ordenador en un segundo se rellene la misma cantidad imagínate que tenemos un ordenador muy viejo y que va muy lento y sólo genera cinco imágenes cada segundo y tenemos otro que se hace 60 imágenes por segundo si yo no pongo esto lo que va a suceder es que en cinco segundos se rellenará pues la cantidad que sea que ponemos aquí 0 5 entonces se va a rellenar pues 0 5 por 5 y en el ordenador que va súper bien pues se va a rellenar 60 veces y va a ir mal para demostrarlo podríamos utilizar el aplicativo y ponerle que tenemos cinco imágenes por segundo y probar a ver qué sucede entonces vamos a darle play y vimos que no van a dar fluido si le ponemos ahora también 30 60 ahora que con 5 es muy exagerado pero veremos que en 60 segundos tampoco nos vamos a dar cuenta vamos a cambiarlo a 15 y el feeling speed lo vamos a poner a 0 con 1 la verdad que teniendo la variable pública no sé por qué lo rellene por ahí porque no va a funcionar de esa forma y feeling speed 0 con 0 1 vamos a poner una variable con pública y así ya no estoy recopilando el script para hacer estas pruebas de ejemplo entonces si hay 15 imágenes por segundo veremos que se rellena de una manera diferente va como petado vamos a ponerle menos velocidad aún ahí no se nota pero si le ponemos un crecimiento grande veremos que se nota más y si le ponemos 60 va a ir un poquito más fluido la animación aquí pero al final si le ponemos time delta time estos efectos así tan feo no se va a ver vale entonces vamos a ponerle time delta time y debería de ir está creciendo pero más despacito vamos a subirle la velocidad entonces bueno y se rellena la barra entonces se rellena de esta manera podríamos también asignar un valor directamente y también podríamos restarle como pues como menos igual y de esta manera podemos trabajar con los slider de manera que puedes podamos animarlos en cierto modo y cuánto esto con razón no se nota mucho el efecto ahora a 60 imágenes pues tarda x segundos y si ponemos que hay 15 imágenes pues tardará lo mismo en rellenarse pero se verá más cortado vale lo que va a suponer es que en el mismo tiempo se rellena la misma cantidad de veces independientemente de las imágenes que se procesan pues nada con esto tendrías un slider y podrías modificar sus valores y animarlo por código cualquier duda no dudes en escribir ahí en el en el canal suscríbete para más vídeos si necesitas ayuda en alguna cosita puedes poner un comentario y se hará pues un vídeo lo antes posible solucionando tus dudas hasta la próxima vamos a ver ¡Gracias!